Y aunque digan lo que digan yo te seguiré Y aunque mucho crezca y crezca en ti pongo mi fe Porque solo Jesucristo es dueño del poder Y eso yo lo creo Lo dice el Mateo 1.23 Y eso yo lo creo Que mi Jesucristo es Dios Eso yo lo creo ¡Oh, aleluya! Si Jesucristo no fuera el mismo Dios Para este mundo no hubiera salvación El que salvas mi Dios Mi Jesucristo es nuestro Salvador A los suyos vino Y no le recibieron Porque no creyeron Que el pollino El que iba montado Era el Dios eterno Es que Dios no es carne Pero se hizo carne Pa' salvar su pueblo Pa' salvar su pueblo Y al manifestarse En un ser palpable Muchos lo creyeron Pero yo sé que hay muchos que no creer Pero yo sí creo Pero yo sí creo Y aunque digan lo que digan Yo te serviré Y aunque mucho crezca y crezca